Ay, que mujer tan divina, tan preciosa Yo si le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa ¿De qué demonios hablas? ¿De qué demonios hablas? Buena pregunta, hermano Buena pregunta ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo No era necesario decirlo Ya lo sabíamos Respetamela, eh Respetamela Ah, sí, sí, sí En efecto Mi estimado tragapitos Eh, y ya no me faltes al respeto No, no te faltes en ningún momento Eso nunca pasó Yo digo que sí pasó ¿Nan? ¿Nan no話? ¡Nanでも naai! Ah, mamoncita, mija Ne, ¿osake teそんな ni oiši mono na no? ¡Ataši ni mo oちょっと jodai! No, amigo No 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 me digas que hacer Te relajas, por favor Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces ¿Qué? Me tientas, me tientas Pero no Pero, pero, pero ¿Cómo se puede ser tan tonto? Por favor So yu tsurenai kotae wa ¡Pateen! Dakara, osioki Y, tal vez una golpiza sea necesaria ¡Oy, muy fuerte! ¡Dosakusa ni katsukoto shi naai! ¿Nani? ¿Yakimochi? No, 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 no Bueno, dile que sí ¿Anshin shite? Sensei, Karin-chan no koto mo daisuki dakara Ay, pero que buenas tijeras Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Cono uchi de Minna to sugo su jikang ga daiki Quiero arrestarla por alterar la paz En mi pantalón Algunos centímetros más tarde Ok, no esperaba esto Mierda, me dolió ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio ¿Qué está pasando? No manches, Pedro, ¿quién es el nemaisis ese? ¿No has explicado? Si lo explicas me voy a ir, ¿eh? Ah, pues sí, ya váyase Como esta chica coja a Cisco Vamos a tener que hacer todos una recolecta Para comprarle una silla de ruedas a Cisco Porque no va a poder caminar en tres meses Música Música No manches, este federador es el Sephiroth Alguien llámele a la policía Que ese hombre es diabólico Cuidado con ese abuel Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Ay, Pedro, lo que sí tengo que decir Es que me da harto coraje ¿Qué? Así coraje de hombre Que golpeen a esa mujer tan hermosa ¿Qué? Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Maldito machito Vamos, chicos Todos vamos a cancelarlo Síganme a Twitter Ya es suficiente de Blizz Blast y Hymn Hamm Reverendo, vaya al grano, maldita sea No 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 No, no, no No lo hagas No lo hagas No lo hagas No seas tonto, Ross Esa es tu mujer No la dejes ir Tú la amas, güey No ¿Eso es cabrón? Es que de un tiempo pa' acá Estamos viendo puras historias de amor Pero triste, güey Pásame el cloro Vamos a matarnos ya Ah, tranquilo, señor No, no, no Son chingaderas Y a mí, ¿qué me importa? Y a mí, ¿qué me importa? ¿A mí, K Otherwise? ¿Qué has hecho? No es porque a mí Que haya chronic No, 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 no No, no No, no, no No, no, no 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 Bien Javi, muy bien Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien Javi Esto nos demuestra que los problemas se resuelven hablando Hablen, dialoguen 12 segundos después ¿Chingos pasó? Ay, me encantan los finales felices Adoro los finales felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!